...quien nos acompaña en vivo, Francisco, dando seguimiento, por supuesto, paso a paso a la trayectoria de este huracán. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mañana, hora exacta, donde podemos esperar esas precipitaciones. Julieta, buenas tardes y a ustedes, muy buenas tardes. La República Dominicana está atenta a estas informaciones que le estamos brindando, pero lo mejor es que cite el grupo de medios telemicro para llevar la información de punta a punta. Yo sé que nadie se va a quedar sin información meteorológica. Vamos a ver esta imagen satelital, Julieta, precisamente para contestarte esa palabra, esa pregunta que tú acabas de decir. Este es el fenómeno en este momento, acaba ya de cruzar el Caribe, que en esta zona ya está como categoría 4 sobre el área del Caribe. Sigue siendo un peligroso huracán que se está moviendo hacia el oeste, noroeste. A su paso, en esta, en las aguas que están bastante cálidas aquí en el Caribe, muy probable se fortalezca entre el día de hoy, mañana pudiese ser un huracán categoría 5 en la escala de Saffrey Simpson. 240 kilómetros por hora, sus vientos, o sea, la fuerza de los vientos, si llega a 250 kilómetros, ya tenemos un huracán categoría 5. La velocidad de traslación, 31 kilómetros, viene bastante rápido. Esto nos favorece a nosotros, porque al venir tan rápido, no le da tiempo a hacer ciertas flutuaciones, aunque, como vamos a observar, esta es la proyección, pero debajo de esto hemos colocado una capa de lo que es el modelo de los vientos, y se observa que el evento pudiese acercarse un poquito más a República Dominicana, pero todas las proyecciones lo dan cruzando bastante distante de la República Dominicana, 1,260 kilómetros, pero los vientos de tormenta se sienten desde su centro a 1,250 kilómetros. De manera que el evento, a esta distancia, viento de tormenta y ráfaga de viento, nosotros vamos a sentir aquí en la República Dominicana. Vamos a ver, Julieta, la proyección de las lluvias, que es lo más significativo que nosotros vamos a tener en República Dominicana. Observemos esta simulación. Aquí están las lluvias intensas, cercano al ojo, pero todo esto también es lluvia, por eso a partir ya de mañana, 11 de la mañana, mediodía, el este del país estará recibiendo precipitaciones, y de forma gradual nos vamos a dar cuenta nosotros que gran parte del territorio nacional estará recibiendo lluvias, y sobre todo la parte del suroeste. Vamos nuevamente a seguirlo y observemos si producción o ayuda a detener el video en esta zona. Vamos a esperar, porque aquí, cuando llegue exactamente, aquí lo tenemos, la parte más cercana a nosotros sería la parte de Barahona, Pedernales y estos pueblos del sur. Ahí estarían las mayores precipitaciones para la República Dominicana. Pero eso no significa que aquí en la capital, a partir de mañana, mediodía, 2, 3 de la tarde, comiencen los aguaceros y durante la noche se mantenga lloviendo, y amanezca lloviendo aquí, en gran parte del país, sobre todo en el suroeste de nuestro territorio. Precisamente, Francisco, a esa dirección, y va mi pregunta, ¿cuáles son esas zonas donde se espera la mayor cantidad de precipitaciones para que los ciudadanos, por supuesto, vayan preparándose? Las mayores precipitaciones siempre estarán más cerca de donde está el centro. Observemos, vamos a observar en esta imagen, bien amplia, miren ustedes cómo se ve este gigante, ya dentro, el ojo, dentro de lo que es el Caribe, como le indicaba. Pero observa lo que es este diámetro, el radio completo, de punta a punta. Pero si tú ubicas ese centro y lo proyectas a esta zona de nosotros, te va a dar cuenta que gran parte del territorio nacional, toda esta nubosidad estará cayendo sobre la República Dominicana. Por eso es que aunque el centro, a usted le digan, usted ha escuchado, está cruzando por el mar Caribe, eso no significa que aquí en la capital, en toda la parte del territorio nacional, no se sientan lluvias. Además, vamos a observar que si los vientos, en esta parte, cuando el fenómeno se ubique aquí, esa rotación de los vientos, contrario a la manecida del reloj, ese impulso de humedad desde el Caribe hacia la parte del territorio nuestro, también es otro tema que hay que tomarlo en cuenta. Y por eso es que se esperan grandes lluvias. Hasta 200, 250 milímetros de lluvias se pueden acumular al paso de este fenómeno. Pero solamente estará incidiendo durante unas 24 horas porque iniciamos mañana con lluvias y ya el miércoles al amanecer el evento se habrá alejado ya hacia Jamaica y el país volverá a la normalidad. O sea, que estos acumulados de lluvias de 200 milímetros, 150, 100 e incluso, serán en corto tiempo y eso va a generar inundaciones. ¿Podría Francisco en las próximas horas cambiar de trayectoria? Todo lo que esté al este de los intereses nuestros de aquí de República Dominicana, eventos de la naturaleza, nada podemos decir nosotros que es la trayectoria final. Porque esto es la naturaleza, esto puede cambiar, puede acercarse un poco más a nosotros si el sistema de alta presión que está aquí en el Atlántico, que es el que lo ha mantenido ahí bien bajito, se debilita un poco, entonces el evento pudiese acercarse un poco más a nosotros aquí en República Dominicana. Pero de todas maneras, aunque pase a 100 o 100 kilómetros de distancia de la costa nuestra, vamos a tener lluvias y habrá inundación y por eso la gente no puede descuidarse. Pero Julieta, antes de terminar, a mí me gustaría que producción me ayudase con la imagen que colocamos ahorita porque esta es una semana que la gente no puede descuidarse. Porque ya el jueves vamos a tener aquí en República Dominicana, este es el evento actual y vamos a ver lo que viene porque entre jueves, viernes y el sábado, mire lo que estará llegando al país, muchas lluvias de una onda tropical aquí a la República Dominicana. Bueno, ahí está la información actualizada. Gracias a ustedes y que sigan la sintonía de todas las noticias del Grupo Telemicro porque van a estar bien informados. Gracias por acompañarnos con las informaciones y el estado del tiempo marcado.